Hola, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Carlos. Has venido con un saquito así de que no es como que de esta época, ¿no? Cuéntame a ver un poquito tu caracterización. Te cuento, es la caracterización del uniforme que usó McCartney. Voy a invitar a Paul McCartney. ¡No! Y, bueno, es un artista que admiro mucho, de hace mucho tiempo. ¿Fuiste a su concierto? Fui a su concierto y vi su vestimenta y me la copié. Y los tirantes... Los tirantes, ¿no? Ah, también están ahí, muy bien. Y con la guitarra y todo igual que él. El bajo también es un Hofner original de la misma... El mismo modelo y marca que usaba Paul McCartney. Claro, no de la serie, de la calidad que usa Paul, ¿no? Pero una serie económica, ¿no? Muy bien, Carlos. Qué bueno que te hayas producido y que vengas con esa emoción. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué dice la portátil? Bien, muy bien. Yo he estado rogando porque aparezca un McCartney porque ha sido mi artista favorito durante muchísimos años. He coleccionado muchos de los discos de Paul McCartney después de la época de los Beatles. Y hasta que lo cambié por Roger Waters. Ahora es Roger Waters mi artista favorito. Pero tengo que decirte que hay uno parecido a la... ¿No era Bumbury? No, no. No, con Bumbury tengo pesadillas, más bien. Mi problema está en que si bien hay cierto parecido en la voz y el inglés está muy bien, la pronunciación está muy bien, es una voz del McCartney joven, más bien. No, ahora está un poquito más raspada. Tengo un problema con la caracterización, es decir, agradezco que vengas con el bajo y con el vestuario que hayas entendido, que tenías que venir producido, pero ¿cómo hacemos con el look para que te parezcas a McCartney? ¿No te pareces ni a McCartney joven, ni de mediana edad, ni de edad avanzada, ni de edad futura? Sí, sí, soy consciente de eso, ¿no? Pero también soy consciente que la televisión es una magia, ¿no? Entonces hay que producir... La magia la tenías que traer tú para la audición. La verdad que has escogido tremendo personaje. Es un personaje muy... Y sí, no podemos negar que tienes un gran talento. Tienes mucho carisma, así también como él, como lo demostró en su concierto aquí en Perú, en Lima. Y yo solamente te voy a decir que no por el parecido físico, porque sé que eso va a ser un gran obstáculo. Tienes muchísimo talento y es porque se lo hemos estado pidiendo también a todos los participantes. Nos hemos sido muy exigentes con eso y no puedo no serlo contigo. Así que me da con mucha pena, yo voy a decirte que no, no sé qué dicen mis compañeros. Yo creo que con una peluquita hay que trabajar ahí el maquillaje. Ahora hay buenos productos que pueden aclararte, inclusive. Estoy viendo a Amparo Jara acá, que es parte del equipo de caracterización. Ahí asiente detrás de sus lentes rosados. Sí. Está asintiendo, diciendo que sí se puede. Y porque acá hay también un gran grupo de admiradores de Paul McCartney. Claro que no. Y han gozado con tu presentación. Y de verdad que, como bien lo dijo Ricardo, está la voz cuando era joven. Entonces hay mucha virtud. Yo sí digo que, por mí, está aprobado. Yo estoy... A ver, tenemos un no de Mari Carmen y un sí de Fernando y yo estoy absolutamente dividido en dos. Por un lado, comparto la exigencia de Mari Carmen. Les pedimos a los participantes de ser el clon del artista. Y no veo al clon del artista y tengo que respetar esa exigencia. Por otro lado, soy fan de McCartney. Quiero un McCartney en la competencia. Y veo que en ti está la voz, la dedicación. Eres músico. Hay la posibilidad. Entonces, mientras no aparezca un McCartney que se parezca de cacharro, eres lo más cercano que ha aparecido. Yo también te voy a decir que sí para la siguiente ronda. Entonces, Carlitos, ese es un gran reto para que en la próxima audición vengas a engañarnos físicamente con este personaje. Digo que mentir con mi cara. No, tienes que ir a buscar inmediatamente a alguien de caracterización, alguien especialista en pelucas, de repente en látex, prostéticos. Algo que te convierta en McCartney porque si no, no vas a avanzar de la siguiente ronda. De acuerdo, les agradezco. Tienes el tiempo para hacerlo. Bienvenido a la siguiente ronda. Gracias.